Y el coro dice, el coro, el coro, tú el coro, dí, tú el coro. El coro dice, tarde pero seguro, nosotros estamos bien, no tenemos puro. ¿Cómo dice? Tarde pero seguro, nosotros estamos bien, no tenemos puro. Dice, tarde pero seguro, nosotros estamos bien, no tenemos puro. Tarde pero seguro, nosotros estamos bien, no tenemos puro. Tarde pero seguro, nosotros estamos bien, no tenemos puro. Tarde pero seguro, nosotros estamos bien, no tenemos puro. El pianista se fue de aquí, yo no sé dónde se metió Ay, ay, que lo busquen en el mundo El pianista se fue de aquí, yo no sé dónde se metió Ay, ay, el pianista se fue de aquí Ay, 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 que lo avisó El pianista se fue de aquí Ay, ay, que lo busquen en el mundo El pianista se fue de aquí El pianista se fue de aquí